A partir de ayer, martes 3 de enero, el municipio de Guayaquil empezó a aceptar el pago del impuesto predial 2023. Para hablarnos del tema, estamos vía Zoom con el licenciado César Velestegui, quien es vocero precisamente del municipio de Guayaquil, para abordar el tema. Buenos días, licenciado. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto poder acompañarnos. De primera instancia, conocer cuál fue la acogida para quienes se acercaron ayer en el municipio de Guayaquil para hacer el pago de su impuesto predial. Sí, como es costumbre, en estas fechas, los adultos mayores son los primeros en acercarse a cumplir con estas obligaciones tributarias. El día de ayer, aproximadamente, unas 500 personas se acercaron a las oficinas del municipio de Guayaquil, en donde se han rehabilitado más de 15 ventanillas. Se ha establecido un área específica para adultos mayores, quienes también quieren acogerse al descuento de acuerdo a su situación. Y habrá personas que no pueden cumplir con el pago a través de la banca en línea, que también se han acercado. El 70% de los pagos de impuestos prediales se da a través de la banca en línea. El día de hoy, ya prácticamente han desaparecido las colas, no hay personas esperando. Sin embargo, se han mantenido las sillas y cartas para que las personas puedan cumplir con sus obligaciones tributarias. Y solo el día de ayer, más de 800 mil dólares han sido recaudados. Se espera el corte en general durante los tres primeros días. Recordemos que el 1 y el 2, muchas personas hicieron estos pagos a través de la banca electrónica. Y todavía no se ve reflejado dentro del sistema de estos pagos. Sin embargo, más allá de eso, se ha continuado adelante con la atención a la ciudadanía. Se han creado espacios adecuados y fáciles de atención. Es decir, no pasan más de cinco minutos en ventanilla. Y las personas pueden seguir acercándose a cumplir con esta obligación tributaria. Recordemos que hay descuentos. Y estos cada 15 días disminuyen un 1% hasta el mes de junio. Es decir, que la primera quincena de enero el descuento es del 10%. La segunda quincena de enero del 9%. La primera de febrero del 8%. La segunda de febrero del 7%. Y así sucesivamente hasta junio, en donde el descuento es cero. Y a partir de julio, como lo establece la ley del Cotac, se establecería una sanción de un 10%, como lo establece la ley, para quienes no hayan cumplido con estos pagos. Licenciado, y justamente para que la audiencia lo conozca, no solamente acercarse de forma presencial, uno tiene el descuento del 10%, sino que también, a través de los canales habilitados, también uno puede acceder a este 10% de descuento. Sí, como usted señala, dentro de la banca digital, la banca electrónica, a través de la página web del municipio de Guayaquil, www.guayaquil.gov.es, donde dice pago de impuestos pediales, ustedes le dan clic, y va a salir la nómina de entidades bancarias que están trabajando, de cooperativas, que también se puede hacer en estos pagos, o de aplicaciones de moneda digital que pueden cumplir con esta obligación. Y una vez que usted reintra sus datos, le genera el valor ya automáticamente con el descuento. En el 2022 se recaudó 31 millones y medio de dólares, para este 2023 se espera recaudar 32 millones y medio de dólares, y este incremento se da, no porque haya subido el valor de los impuestos, el valor de los impuestos se mantiene congelado, sin embargo, hay decenas de miles de personas que han podido acceder a los planes habitacionales impulsados por el municipio de Guayaquil, y son ellos quienes ya cuentan con una casa propia, y ya están cumpliendo con los tributos pertinentes. Licenciado, ¿estará habilitado quizás dentro del municipio, kioscos, en que las personas puedan acceder al pago a través de tarjetas de crédito? Sí, efectivamente, adicional a las 15 ventanillas que tenemos, se han habilitado cuatro módulos digitales, donde hay personal municipal para asesorar a quienes quieran hacer estos pagos con tarjeta de crédito, y una vez que hacen el pago, se le entrega la especie digital, que está totalmente con todos los niveles de seguridad, con el número seriado para evitar cualquier tipo de discusiones, y tiene el mismo valor que la especie valorada que se le entregan en ventanilla. Quienes hacen los pagos a través de la banca virtual, también en un máximo de 72 horas, les llega un correo con un PDF adjunto, en donde ellos pueden descargar esta especie digital, y obviamente guardarla como es costumbre, para verificar que hayan cumplido con el pago del impuesto previo. Para finalizar la entrevista, el licenciado Belastegui también conoce los horarios de atención, y también para las personas que están interesadas en la accioneración de los impuestos previales, ¿qué tienen que hacer? Sí, primero, quienes quieran acceder a los impuestos previales, hacerlo dentro de las primeras quincenas de los seis primeros meses, y obviamente viene ya con el descuento establecido. Y el horario de atención que estaba estipulado de 7 y media de la mañana a 4 y media de la mañana, se lo amplió de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Normalmente, como en años anteriores, incluso el día de ayer, tipo 3 de la tarde, ya no había personas queriendo pagar los impuestos, porque ya habían cumplido con el trámite, sin embargo, las ventanillas permanecieron abiertas hasta las 5 de la tarde. Así que si desean hacerlo de manera presencial, o tienen algún inconveniente de hacerlo de manera en línea, pueden acercarse hasta las 5 de la tarde, para que puedan realizar el trámite. El trámite de ventanilla no dura más de 5 minutos, es ágil, es dinámico, es rápido, y le permite la comodidad al usuario poder cumplir con este trámite. Agradecemos al licenciado César Velestegui, vocero institucional del municipio de Guayaquil, por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.